Lo mejor es tener el primero Si de amores se trata mi amigo Que con gusto me diga te quiero Y hablar con el mundo más de bien Que en mi bolsa no parte dinero Desde niño soñé con tu mar Por eso me siento en la zona No me burro de aquel que no viene Al contrario me ofrezco ninguna Hoy te quiero el día que me muriera Porque es la misión es mi culpa Muchos quieren y no dan un pan Si me han salido los brinos Los saludamos desde Iguatanejo, Guerrero Hay saludos para todos los que nos están mirando Buenas noches, donde quiera que se encuentre Gracias por saludarnos Yo me dije si voy a morir Es que puedo ganar la batalla El que quiera llegar a la meta El que tiene que poner muchas ganas El campo se busca temprano O te quiera escondido en la cama O se crea que no un poco de gente Tampoco que estoy recibiendo He luchado a diario esta vida Para darle a la gente que me llamo O me gusta el segundo lugar Lo mejor es tener primero Pero otra Otra más Ahí están Así es amigos, qué tal, buenas noches Buenas noches a todos Aquí nos encontramos en Iguatanejo En el estado de Guerrero, México Aquí muy cerca de Iztapa Hay saludos para todos En los 15 años de la joven Yailin 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 Sánchez Benítez Benítez Yailin se vino desde Los Ángeles, California A despejarse su cumpleaños Aquí a Guerrero Sus 15 años Le damos las gracias a Consuelo Y a su familia Por la invitación que nos hicieron Gracias, gracias a todos Los que nos saludan Saludos a Santiago Huberta Pineda Saludos 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 Amiga Desde Iguatanejo Guerrero En los 15 años De la joven Yailin Ahí está la joven Yailin Atendiendo a los invitados ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Levanto a mi copa Y tengo salud Quiero entregarme Para olvidar Que en mi vida Existe tú Otra Otra Razo Paz ¡Gracias! 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 Esto se va a poner buenísimo Los 15 años de la joven Jaylin Vénganse, vénganse las personas que están aquí cerca Esto apenas empieza ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dicen buenas? ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde? Buenas noches. ¿De dónde nos visitan? De San Miguelito. de san miguelito de cómo se llama la colonia aeropuerto la colonia aeropuerto y guatanejo ah muy bien ya mira los videos otra cosa que verte cómo se llama cómo se llama yolanda doña yolanda de san miguelito su hielo y su hija ah muy bien muchísimo gusto que se la pasen de lo mejor bueno ahora le tocó salir en nuestra película ya va a salir ahora se va a mirar usted ahí una foto y yo la tengo que calmar le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar y es que la cobre mucho gusto que se la pasen bien y no quiero hacerla en hogar le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar ¿de dónde nos visitan? ¿está lejos? ¿está lejos? ¿está lejos con su familia? ¿está lejos con su familia? mucho gusto buenas tardes ¿de dónde nos visitan? de la ciudad de México ciudad de México estamos en vivo familiares familiares de Tejada o amigos bueno, bienvenidos desde la ciudad de México mucho gusto ¿qué dicen? buenas tardes, ¿de dónde nos visitan? San Miguelito familiares ¿de la festejada o amigos? padrinos padrinos estamos en vivo mucho gusto saludos saludos a la gente que nos mira en Brasil amigos, hasta Brasil saludos gracias Valdir Lima saludos amigos hasta Brasil a la gente que nos mira en otros países un abrazo fuerte para todos ustedes nos saludamos nos saludamos desde Siguatanejo en el estado de Guerrero, México ¿de dónde nos visitan muchachos? oiga ¿de dónde vienen? Siguatanejo familiares de la quinceañera amistades puros amigos estamos en vivo ahí está el nombre de la página que nos sigan mucho gusto aquí nos encontramos en Siguatanejo muchachos acá por la costa grande de Guerrero Buenas tardes mucho gusto ¿de dónde nos visitan? ¿de dónde nos visitan? de Acoyul la costa grande mucho gusto estamos en vivo para que nos digan ¿son familiares de la quinceañera? de mi sobrina ah muchísimo gusto así es bueno mucho gusto que se la pasen bien ¿tu mamá? ¿tu mamá? ¿tu mamá? ahí está ¿abuela? ¿sía? ah muy bien ah muy bien muy bien muy bien mándale pues que la pasen bien pues sí muchachos aquí nos encontramos en Siguatanejo Guerrero estamos transmitiéndoles en vivo en nuestra página de Chiro hay informando muchísimos saludos para todos los que nos miran a lo largo y a lo ancho de lo que es toda nuestra hermosa república mexicana a las personas que nos nos saludan nos miran desde lejos desde otras partes de otros países es un placer para nosotros saludarlos a todos un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren nuestros seguidores gracias por acompañarnos en todos nuestros en vivo por saludarnos amigos gracias a Dios que nos une las redes sociales muchísimos saludos para todos poco a poco van llegando familia amigos de la quinceñera saludo gracias chico 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 ¿Quiénes son ellos? Diego ¿A él? ¿Te manda saludos a Diego? Diego 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 A todos Que dice Diego, buenas noches ¿De dónde nos visita? ¿De dónde nos visita? ¿De dónde nos visita? San Miguelito, familiar de la quinceñera, amigos Amigos Bienvenidos, allá está la quinceñera para que le den su abrazo La feliciten Para tomarles una foto con ella Para el recuerdo Saludos a todos nuestros paisanos de San Miguelito, muchachos Cualcoyul Cualcoyul, San Miguelito Iguatanejo, Itapa Saludos para Ana de parte de Diego ¿Quién es Ana? Ana, Ana Ana dice de parte de Diego ¿Anatolia? No, ahorita la saludamos Ulises Mejilla dice saludos también, pero no sé a quién Ulises Dice ahí está en la mesa, pero no sé quién Ahí va Ahí va Ahí va Otra más Así es amigos, aquí andamos echándole todas las ganas Así es el trabajo Así es el trabajito, hay que aprovechar Cuando hay trabajo, hay que trabajar Y cuando no hay, pues hay que descansar Gracias a todos nuestros amigos, nuestros seguidores que nos invitan a grabarles Gracias por la confianza Nos invitan a grabarles Sus fiestas Gracias, gracias de antemano, muchísimas gracias a toda nuestra gente Estamos para servirles en lo que se les ofrezca Estamos grabando en tres diferentes lugares, muchachos Estamos grabando aquí en Iguatanejo, Guerrero Estamos grabando en el municipio de Coyuca de Catalán Allá en La Caña Una boda Y estamos grabando por la quesería En el municipio de Coyuca de Catalán Dos bodas y una quinceañera Al mismo tiempo Saludos Ángeles Claro que sí, saludos Ahí conéctense, en donde haga más movimiento Para que saluden a su gente Gracias Rocío, gracias Sin ustedes, nosotros no somos nada Les agradecemos muchísimo Por la preferencia y por el apoyo que nos han brindado Gracias, Dios les va a dar más Muchísimas gracias Gracias, Dios les va a dar más Y vamos a ir vendiendo Y saliendo El que quiera zarantiar, que se venga la cumbia a bailar El que quiera zarantiar, que se venga la cumbia a bailar El que quiera zarantiar, que se venga la cumbia a bailar Pero tiene que ganar Pero tiene que ganar Cumbia, cumbia a bailar Y se venga la cumbia a bailar Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Saludos, cumbia Un mescalito A ratito Later, later, mi amigo Una voto, los tres One pitcher Y sigue el sabor En la pista Amor Baila Baila Así de rico Muy rico Y uso, pitcher Venga Me da mucho gusto conocerte, Consuelo Muchísimo gusto Gracias por invitarnos Consuelo Consuelo se vino de California A hacerle los 15 años a la joven Ayer ¿Cómo llaman? ¿Para qué señoras? Berlín Aquí está su mamá De Consuelo Doña Paula Doña Paula Mejía Originaria de San Jerónimo Le manda saludos No, los saludos son para ellos ¿Ah, Cassie? Se apunta a la corte y se apunta a la blanca Se apunta a la corte y se apunta a la blanca Se apunta a la negra y se apunta a la blanca No, los saludos son para ellos Le manda saludos a Kaley 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 Y yo también Y yo no entiendo por qué Gente, saludos Y esto me hace mi mujer Abuela Mauta Un saludo Le mando saludos Ulises Ulises Mejía Dice que de la escuela Está en la escuela Nery, ¿quién es Nery? ¿Quién es Nery? En la escuela Le mando saludos Ulises Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Saca el mezcalito pues ¿Cómo andamos? Ángale Un poquito La garganta La garganta Porque me puedo cambiar Ay, sin nada Y no pierdas el paso Venga, baila, baila, baila Sí, este es el sabor De la cumbia De la pura tierra Saludos para Pablo, dice De Parque de Juan ¿Quién eres Pablo? Juan, te mando saludos Juan José ¿Juan José? Ajá Te veniste a la costa Te veniste a la costa Te dejaste venir a la costa grande Que yo no nací para una mujer Si los pasamientos dicen Que a los prensos nací en ti Y yo me he ¿Qué es contigo? ¿Qué es contigo? Mi nieta ¡Ah, tu nieta! Órale Maruca, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más abro Maruca, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más abro ¿Cómo te volvimos a... Ayer, órale Qué bien La patica es para lanzarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Doña Anatolia Le mando saludos Gabriela Palacios Gabi para Palacios Saludos a la gente que nos mira en Bogotá, Colombia Saludos amigos La hora de la comida muchachos Aprovecho Aprovecho, aprovecho Aprovecho Pura birria bien sabrosa con salsita Pura salsita con tomatito de hoja 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 No, 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 no Jailin 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 Oh, Jailin 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 Ahí está la joven Jailin Jailin ¿Cómo te la está pasando Jailin? Bien Bien de california los papás son originarios de y aquí tu mamá san jerónimo demanda saludos y sabéis ya garcía y sabéis ya garcía te están mandando muchos saludos aunque no te conocen pero te están felicitando bastante gente saludos amigos a todos a todos los que nos miran voy a tomarme voto con ellos si gusta ahí está el papá de jaylin mira es su papá de jaylin ahí está el papá de jaylin originario de aquí de la costa grande de san miguelito es usted es su familia es su tío ok muy bien con una antena para bonica con una antena para bonica 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 con su papá también falta por todos los canales por todos los canales 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 a ti te gusta la película y todo lo que está de moda a ti te gusta la película la rumba la rumba la rumba la rumba a ti te gusta el excitante y todo lo que está de moda a ti te gusta el excitante la rumba la moda la bunda y el jazz la parabólica la parabólica la parabólica la parabólica la parabólica Y ahora paso, que no quiero ni tempo, y ni necesito, Polica. Y te comparo con una tera para Polica, con una tera para Polica, 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 que se le meten las señales. Saludos amiga Reina, gracias por los saludos. Gracias Reina. Y todo lo que está de moda. A ti te gusta la película, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba. A ti te gusta el excitante, y todo lo inesperante. A ti te gusta el excitante, la rumba, la moda, la bumbia, y el jazz. A la mamá de la chiquiñera. Felicidades a su hija, muy bonita fiesta Felicidades Ahí está la mamá bien contenta muchachos Bien contenta Muy humilde familia Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que de los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que de los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo tu inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Con su primer novio Un ratito más van a tocar Su primer amor Grupo Vega Es jovencita y ya es mi novia Un ratito más Van a empezar los muchachos Grupo Vega Más en la mar Y me voy a ir creer Diciéndome que nunca Había conseguido sensación Así Y en coincidida Así Y en coincidida Existe el amor Existe el amor Que sí, eso es el amor ¿Quién es Aguirre Sánchez? Aguirre Sánchez, ¿quién es? Estamos dándole saludos Aguirre Sánchez, no sé quién es Mandas saludos Oh, los de Tampollona Ah, los de Tampollona Ah, ok, vamos ¿Cuál es el amor, que sí, eso es el amor? ¿Eso es el amor, que sí, eso es el amor? Allá, vamos al Cacoyol Ok, ¿de parte de quién, amigo? Los de Cacoyol No me sucede bien, yo no sé qué era Cacoyol Mira Deténgelo Lo voy a bajar Desde el Congo Dice saludos para Ana Jiménez Desde el Congo Órale, ahorita te la saludamos No sé quién es Ana Pero ahorita te la saludamos Cuacoyol ¿Son de Cacoyol? ¿Son de Cacoyol? ¿Eh? ¿Cuáles son los de Cacoyol? Oh No sé cuáles son del Cacoyol, amigo Acá, ¿no? ¿Cacoyol? Le mando saludos Dice Aguirre Sánchez Aguirre Sánchez, no sé quién es Saludos a los del Cacoyol, dice Aguirre Sánchez Sí, ya más o menos No lo digo todavía muy bien Ok El Cacoyol La Costa Grande, muchachos Acá andamos en Guerrero En la Costa Grande Posiblemente me quede unos días Por aquí va Está bonito Le mando saludos Aguirre Sánchez A los del Cacoyol El joyero, dice El hermano del joyero ¿Sí lo conocen? El hermano del joyero No Va Pero le mando saludos ¿Está grande el Cacoyol? Sí Aprovecho ¿Qué tal está la birria? Ahorita voy a soltar las cámaras Viejo, voy a ir a comer birria Aprovecho Aprovecho Sí, muchachos Bueno, pues aquí estamos En En Siguatanejo Siguatanejo Guerrero En la Costa Grande, muchachos Por primera vez Transmitiéndoles en vivo Una fiesta Gracias a Chelo Ramos Que nos invitó A su esposa Aprovecho Aprovechito Sí, muchachos Se está comiendo Ahorita la gente Disfrutando De la deliciosa birria Ahí está Teresa Benítez La mamá de la quinceñera Miren Bien contenta Trae raíces de allá De San Jerónimo Santa Fe Pura raíces de allá De municipio de Juchitlán Pura tierra caliente Felicidades Muy bonita fiesta Y ahorita se van a poner Más bonitos Aquí nos vamos a amanecer Muchachos Que se vengan La familia Por ahí Que vean Que se vengan A divertirse un rato Ahí está Teresa Momente Nos saludan Amigos Más bonitos Más bonitos Más bonitos Sí, miren Los lindos Muy lindos Seguimos a bailar Para la Asuncia ¡Ah, uy! Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó como un viejo Salme con gusto no pica Salme con gusto no pica Si pica no modifica Fue la frase que me dijo Lástima la señorita Porque el tiempo me lleva así Si va la fiesta también me lleva Si toma trago viene mareado Cuando regresa Está dormida enseguida Pero el otro está lo contrario Si va la fiesta nunca me lleva Si nunca en el que estamos pasando Como se chacho apenas llega Es levantando la cocina Ay es levantando la cocina Es levantando la cocina Saludos Saludos amigo Edgar Cabrera Coméntame nuevamente Edgar Cabrera Porque a veces no me llegan los comentarios Amigos Si no les paso su saludo Por favor de comentar otra vez Bueno muchachos vamos a finalizar el en vivo Y nos conectamos ahorita en unos 5 o 10 minutos más Dale muchachos Vamos a cortar la transmisión y nos conectamos más tardecito Felicidades que están llegando varias felicitaciones Cuando consigo una chica Ya te miraron en Colombia Me llevo donde quiera Cuando consigo una chica En varios países Mi llevo donde quiera Gracias Señorita ¿Para dónde la llevo? Aprovecho ¿Quién es Ana Jiménez? ¡Ana Jiménez! ¡Ana! ¡Ana! ¡Saludos! Vamos a embargarla ¡Ana! Medina de mi alma Y una preocupación La bamba ¡Suscríbete! ¡Porque está tan entregada Seco怖 del sol Esgar Cabrera Exacto Esgar cabrera Dice desde el Congo El Congo El Congo Edgar Cabrera Esgar Cabrera y 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 tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive Que la vida es mejor Gracias a todos, gracias Muy buenas noches a todos Está a punto de salir la quinceañera A punto de salir Gracias a todos Gracias a todos Salud para todos Transmitiéndoles en vivo Más que nada, Chiro va informando Ahí está Desde Zuligués hasta el Sustitiano de esta noche Ahí va saliendo Venga pues, fuertes los aplausos para la quinceañera de esta noche Jenny Venga pues fuerte, fuertes los aplausos Ella es la reina de esta noche Jenny Que se escuchen más fuerte los aplausos Fuerte, fuerte Ánimo Ahí está Sus quince primavera de esta noche De la quinceañera La reina de esta noche En este bonito lugar Ella es Jenny Listo Listo Venga otra vez Fuertes los aplausos Que se escuchen fuerte Fuertes los aplausos A la reina de esta noche Ok Seguimos con el siguiente número Seguimos con el siguiente número Vamos a hacer Vamos a hacer ok por aquí nos pusieron el siguiente número que vamos a hacer la coronación de la quiseñera de esta noche vamos a hacer la coronación de esta noche a ver por ahí si tenemos alguna madrina, algún padrino que pueda pasar ya que nos dieron así el siguiente número nos dijeron que va a ser la coronación de esta noche de la quiseñera de la quiseñera de esta noche pueden pasar los padrinos al centro de la pista para que hagamos la coronación de la recta de esta noche al centro de la pista al centro de la pista ahí están los padrinos venga fuerte los aplausos para los padrinos también que van a coronar a la reina de esta noche ok estamos viendo como están coronando a la quiseñera esta noche esta noche ok Se está coronando esta noche A nuestra linda piseñera ¿Va a lo serio? ¿Va a lo serio? Ok Ahí están los cuadritos de esta noche Coronando a la hermosa quinceñera Listo Ahí están Colocándolo bien La corona para que no se le caiga de bailar Y se vea hermosa esta noche La corona para que no se le caiga de bailar La coronita ya La coronaron Listo, ahí está la coronada Aplausos para la quinceañera La reina de esta noche Ya con su bonita coronación La foto del recuerdo Con los padrinos Ahí está la foto del recuerdo Con su bonita coronación Listo, ahí quedó Ahí quedó, fuertes los aplausos Hombre, fuertes los aplausos Seguimos con el siguiente número Madrina de medalla Madrina de medalla O padrino de medalla Al centro de la pista Por favor Para que le pongan su medalla A la quinceañera, a los padrinos Los padrinos de esta noche Ahí está Va a colocar La medalla de la quinceañera La equidad de medalla La foto Ahí está, listo La foto del recuerdo Y venga pues otra vez fuerte los aplausos No se me duerman por favor Porque eso se va a poder bueno Hay que aplaudir a la quinceañera de esta noche Para motivarla Y motivarnos todos Gracias Ok, ahí está la medalla Ahora solicitamos a la abuelita Que le va a entregar el anillo de esta noche A la abuelita Para que le entregue el anillo de quince años Al centro de la pista Por favor, la abuelita Ahí está la abuelita Venga pues fuerte los aplausos también Para ella, su abuelita Le va a regalar su hermoso Anillo de quince años A la quinceañera Ok, la foto Está la foto Listo Ok, seguimos con el siguiente Número Padrino, padrino de muñeca Gracias, gracias por saludarnos Padrino, padrino A todos los conectados De muñeca Pueden compartir el en vivo Para que Etiquetenle a sus familiares Amigos de acá De su huñeca Venga pues fuerte los aplausos Y nos saluden Ahí la foto De recuerdo Está el padrino de muñeca Un saludo para todos muchachos Jovencito Lo besito Ahí está Lo traigo Listo Ok, listo Seguimos con el siguiente Número Por aquí la quinceañera Va a bailar unas canciones Con algunos De su papá Su mamá Vamos a empezar Con su papá Con esta canción Que dice así DJ prepara la canción A ver si nos ayudan Con la silla Ahí por favor Para que Baile A ver DJ Permítame un segundo Aquí lo tenemos Ok, por aquí Nos están Dando otro número Que no se puso en la lista El regalo sorpresa A ver Regalo sorpresa Ya que No nos pusieron aquí En la lista Pero solicitamos La presencia De la padrina Padrino El regalo sorpresa Ahí está El regalo sorpresa Que lo abra Que lo abra Claro que sí Amigo chico Saludos para la gente De la Costa Grande De Vallecito De La Laca Ahí está El regalo sorpresa Hace rato transmitimos En vivo allá En el estilo mayor Para que busques El en vivo Coméntenos cómo se mira Ahí está El regalo sorpresa ¿Hay alguna falla? A ver Queremos ver los dos ¿Lo bien no sale? ¿O qué? ¿Se mira bien? ¿O no se mira? Queremos ver Queremos ver ¿Qué es? Ahí está Venga pues Los dan A ver Que se pare Para verlo Listo Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Ahí está Está la caja Llena de regalos Se ve mal Dice en alta Amigo Anthony Gracias por Saludarme Gracias Sigue saliendo Más regalos Y más regalos A checar la señal Ahí está Gracias Se ve bien ya Yo lo estoy mirando Que se ve bien Gracias A veces De repente Muchos Más y más Regalos Hay algo por ahí Algo por ahí Algo por ahí Estamos en vivo Ya ven pues A ver que le busquen La que se llena Un segundo Un minuto Algunas fallitas A ver que es Lo vemos Ándale Ahí está Fuerte los aplausos Estírale 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 Que salga Que salga más Que salga más 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 Ahí está Ahí está Ahí está Regalos Sorpresas De esta noche Estuvo llenísima Esa caja De muchos regalos Ahí está Ahora sí Vamos a Seguir con el siguiente Número Si nos ayudan Ahí con la quinceañera Ya que va a bailar Unas cancioncitas Especiales Nos ayudan Con la silla Por favor Alguien que nos puede A ayudar con la sillita Hacerlo a un ladito Para que Bailen unas canciones Que nos pusieron Por aquí Por este lado Alguien que le ayude Ahí muchacho Está pesadita Ahí está Ahora sí Vamos a empezar Con la primera canción Que va a bailar Con su papá Que es Lo dice así DJ Échale a música Y súbale al audio Y eso es Esta canción Es especial Con su papá ¿Dónde está el papá? Ahí está el papá Venga pues Fuerte los aplausos Que se escuche fuerte Súbale DJ Súbale Súbale Voto Esa canción Que se la dedica A su papá Especialmente En este día Sus quince años Si hace quince años Te tenía en mis brazos Y te vi llevar Saludos Saludos Antonio Gracias Antonio Te quiero contar Estaba hablando A que se chiquiera Con su papá Que me trajo paz Que me enseñó a mamar Lo que yo había perdido Tu mirada a la mujer tan hermosa ¿Por qué te has convertido? Hoy que abres tus alas Quisiera ponerte brillos Para verte a la distancia Y que ilumine Tu camino Y mi bendición marcada Para que no te parte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Le agradezco al ser Divino Contraerte aquí a mi lado Dejó un corazón Que no te suelta Dejó un corazón Listo, ahí está Esa canción Se la dejó su papá Fuertes los aplausos Para la quinceañera Y sus padres De esta noche Saludos amigo Abelino Vamos a contar otra canción especial Que es con su mamá A ver DJ Esta canción Se la dedicó a su mamá Solicitamos la presencia De su mamá Al centro de la pizza Con la quinceañera Échale DJ Audio Fuertes los aplausos Esta canción Es dedicada especialmente Para ella En parte de su mamá Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Una foto Y te andé sin conocer Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día Tú ya me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No duraba Sí En mi corazón No duraba No duraba No duraba Y ahora Que se Estaba Aquí No duraba Ok Esa canción Es especial Para ella De parte de su mamá Y fuertes los aplausos Para ella Ya que tenemos Varias canciones Ahora vamos a solicitar La presencia De su hermano Una canción Una canción también especial Que se le dedica a su hermano Ahí está su hermano Venga pues Fuertes los aplausos Para ellos Que su hermano Le dedica Esa buena canción También para ella Dice que la quiere mucho A su hermanita Hoy en sus 15 años Si algún día Te vas de casa Yo te llevo en la NASA Te he rompido un cohete Y hoy directo por ti Y si no estoy Y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo No faltaré Me siento grande por ti Y aunque lo intentara No podría sin ti Todas mis felicidades Gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara No podría sin ti Todas mis felicidades Gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Por ti Se quedan puertas Esa es la bonita canción En la cara de su hermano Esta noche Y por esa rosa Me habitas Vamos a enseñarle al mundo Lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras De tu mente Y así me encanta Presumirte ante la diente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara No podría sin ti Todas mis felicidades Gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara No podría sin ti Alte repete Esa canción De llegar a su hermano Venga pues Fuerte los aplausos De esta noche Para nuestro hermano Que le dite esta canción Especial para ella Gracias a ti Ok Listo Hasta después Ok Por aquí nos dicen Viene otra canción Para los padrinos De honor Ok Para su tía Consuelo Ramos Al centro de la pista Por favor Para su tía De esta noche Padrinos De honor Para el tiempo De estar Dando Que oí en tus brazos Encontrarme La quietud No sé si yo te lo sé Ok Ellos son los padrinos De honor Ok Ok Solicitamos la presencia Del padrino José Ramos Al centro de la pista Y en todos los padrinos De honor De esta noche Solicitamos la presencia Del padrino De esta noche José Ramos Que no lo puedo creer Sé que es lo que hice En otro tiempo Para ahora Encontrarme En ese instante Junto a ti Cuando es que el agua Que viviste En el desierto Ahora que hoy Serás quien me vino A revivir No sé si yo te encontré O si me encontrabas En mí No sé Ábrele pues Ellos son los padrinos De honor Venga pues Fuerte los aplausos Fuerte fuerte Los aplausos Ahora sí Vamos a empezar Con el tradicional Vals El tradicional Vals Solicitamos la presencia Del padrino De honor José Y Consuelo Ramos Al centro De la pista El tradicional Vals De los 15 años Padrino De honor José Y Consuelo Ramos ¡Oto! Ok Solicitamos la presencia Del tío Leobardo Benítez Y esposa El señor Leobardo Benítez Y esposa El tío De la quinceñera Gracias a todos Al centro De la pista Solicitamos la presencia De la abuela De la abuela De Jesús Villalba La foto La abuela María De Jesús Villalba Solicitamos la presencia De la abuela Natividad Rojas La abuela Natividad Rojas La abuela Solicitamos la presencia De Natividad Rojas De la abuela större Paola Mejía, Bisabuela Paola Mejía al centro de la pista. Bisabuela Maenza, centro de la pista, Paola Mejía. Sobisitamos la presencia de Madrina de Medalla, Yastlein Echeverría. Yastlein Echeverría, Madrina de Medalla. Madrina de Medalla. Sobisitamos la presencia de Arreglo, Yastlein Echeverría y Esposo. Yastlein Echeverría y Esposo, Madrina de Medalla. Sobisitamos la presencia de Madrina de Pastel, Ana Jiménez y Acompañente. Madrina de Pastel, Ana Jiménez y Acompañente. Sobisitamos la presencia de Madrina de Cojín, Gabriela, Piñera y Acompañente. Madrina de Cojín, Gabriela, Piñera y Acompañente. Sobisitamos la presencia de Madrina de Medalla, Amalia Aguirre y Acompañente. Madrina de Medalla. Madrina de Cojín, Gabriela, Piñera, 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 Piñ esencia de madrina de anillo maría de jesús villaba y esposo madrina de anillo a la presencia de madrino madrina de centro de mesa ángeles gómez y maría de jesús espino madridas de centro de mesa ángeles gómez y maría de jesús espino madridas de mesa de mesa solicitado a la presencia de madrina de anillo a la presencia de madrina de corona mónica y esposo madrina de corona solicitado a la presencia de madrina de anillo diana salazar y acompañante s no a sí Liz y esposo. Madrena de regalo, Liz y esposo. Y con esto damos por terminado de todos los padrinos de esta noche. Madrena de regalo, Liz y esposo. Con ellos damos por terminado el tradicional vals. Ok, con ellos damos por terminado el tradicional vals. La vals no se quiera esta noche. Venga pues, fuertes los aplausos, fuertes, fuertes los aplausos de esta noche. Ahí está, traicionando vals con sus padrinos, sus abuelitos y todos sus familiares. Agárralo. Ok, recuerden que nosotros somos luz y torcimos en la fin de esta noche. Recuerden que nosotros vamos a poner la música y ustedes se la vienten. De igual manera va a estar el grupo, el grupo Vega de aquí de Petantrán Guerrero. Así que, por ahí vamos a hacer el brindis. Ok, el tradicional brindis, por favor, nos invitamos los padrinos de brindis. Para que hagamos el tradicional brindis de esta noche para brindar cola quinceñera. ¡Oh, mira! ¡Vamos! ¡A la verdad! ¡A la verdad! a ver también solicitamos a todos los invitados, cuadritos, amigos, familiares que preparen su copita de esta noche ya que vamos a brindar con la quinceñera vamos a hacer el tradicional gracias muchachos, saludos, buenas noches vamos a hacer el tradicional brindis, ya están preparando las copas aquí nos encontramos en los tamarindos pista los tamarindos aquí en el aeropuerto así que los invito de su guantanejo, así es, así es, gracias por su copa a la mina, gracias a usted que sabe, usted que conoce para brindar con la quinceñera de esta noche ustedes nos indican cuando estén listos y vamos a contar a la de tres, ¿va? muy bonito lugar ahorita les vamos a grabar el baile muchachos para que estén a pendiente después del programa vamos a finalizar el en vivo después del brindis y va a empezar la música con todo para que nos acompañe ok, preparando las copas para brindar esta noche siempre ¿está bien? sí, con eso está bien buen chalán va a ganar más ustedes nos dicen ya están listos también los invitamos a los invitados, a los padrinos que preparen su copita para brindar esta noche con la quinceñera para brindar esta noche hoy por los quince años ok, ustedes nos dicen si ya están listos a ver ¿ya están listos? ok si nos pueden hacer el favor de ponernos de pies por favor para brindar esta noche todos nos ponemos de pies los que estamos andaditos para brindar con la quinceñera de favor para brindar con ella todos de pies con su cubita en la mano con lo que tengan ahí en la mesa y vamos a brindar todos vamos a brindar a la de tres y dice una y dice dos y dice tres salud venga pues brindamos por esta noche tan bonito para la quinceñera de esta noche haciendo el tradicional brindis ahí está gracias y vengan pues fuerte los aplausos fuerte fuerte los aplausos ahí está haciendo el tradicional brindis y ahora sí recuerden que nosotros vamos a poner la música o algo más que nos puedan decir algo más si tienen algo preparado estamos dispuestos con este lado ok a ver está el papá de la quinceñera samuel ok a ver si pueden aquí la quinceñera va a decir alguna palabra para todos ustedes vamos a acceder el micrófono a ver quinceñera por favor sus papás samuel y tere buenas noches a todos primoles de parte de mí y mis papás les queremos darles gracias a todos los que pudieron atender hoy se les agradece mucho también a todos los que quisieron ayudar a todos los padrinos y a mi tío Giovanni a mi tío 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 y a todos mis tíos y todas las amistades y familiares que ayudaron para hacer este día posible se lo quiero agradecer se lo quiero agradecer y también por atender esta noche buenas noches a todos igual yo quiero darle las gracias a todas las personas que están aquí con nosotros que vinieron a acompañarnos y le doy las gracias a mis hermanos por el apoyo que me dieron a todos mis primos y a toda mi familia que se encuentra conmigo y a todas las amistades espero que se diviertan y disfruten esta noche y muchas gracias por habernos acompañado listo pues fuertes los aplausos ya que dijeron sus palabras aquí la quinceañera y su mamá ahora sí vamos a comenzar es todo el programa que tenía listo ahora sí recuerden que nosotros somos luz y sonido Serafín de aquí del Cuacuyun Guerrero estamos dispuestos y próximamente va a estar también aquí con nosotros el grupo Vega de Petatlan ¿correcto? listo nosotros ponemos la música DJ prepárate porque esto se va a poner bueno y échale vámonos al centro de la pista y esto dice así a partir de este momento a partir de este momento a partir de este momento está siendo parte de una gran historia está siendo parte de una gran historia la verdadera historia de la música toroteña la verdadera historia de la música toroteña Petatlan Guerrero México los vio nacer la viola música de Acordio Ríbalo Sexto representando el estilo único y original de la música norteña llegan con todo el poder musical de la dinastía Vega dinastía Vega dando el sabor de las cuerdas del bajo viento Martín Vega las cuerdas las cuerdas gruesas te harán vibrar en el bajo y segunda voz Marcos Vega les voy a contar la historia de una chica popular fotos muy conocida en el pueblo de Petatlan los dedos mágicos que dominan el acordeón José María Vega en la batería José Antonio Vega José Antonio Vega el sabor público y sentimiento en la primera voz ¡Señor 만�na! ¡Señor Zod Geschichte! ¡Señor ¡Señor! ¡Ya va! meer такая strength Disfrutar, sentir y bailar, y bailar, representando el estilo público y original, la música norteña, aquí está, Grupo Vega, Grupo Vega, Grupo Vega, Salud para Brisa, tiene prisa. Brisa, ah, la niña, ¿quién es Brisa, la niña? Brisa, ¿quién es? Mirna, saludos, ahí está Brisa, mira, te mando un saludo, Brisa. El escenario suena. Brisa, te está mandando un saludo, Brisa. Buenas noches, buenas tardes a la segunda, y se llega, bienvenidos. Mirna Ramos, claro que soy yo con la salud, ahorita regresa, salió poquito. Lindo esta la mañana, vengo a saludarte. Venimos todos por gusto, y placer a felicitarte. , nos vemos. That's a la mañana. Doe está extraño, y se cerrajo para subir, ¿qué tal? sensitive, visual, скоро trucko. Lindo esta anda vaval, ¿qué raya? Tela es una de las dos nóis.